Ya no voy a pedirte que me sigas hablando Tampoco he de implorarte amor por compasión Dijiste que me amabas y yo tan insensato Creí en tus juramentos como se cree en Dios Me enseñaste a querer para amartizarme Partiste en mil pedazos mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor Me enseñaste a querer Para amartizarme Para amartizarme Respeta mi dolor Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor